Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada, hoy os traigo la compra semanal primero de todo, hoy es viernes 24 de diciembre y nada, quería, ya sé que este vídeo pues lo veréis el miércoles y ya habrá pasado, pero bueno, de todas maneras yo pues quería desearos feliz navidad que paséis felices fiestas, que lo paséis junto a los vuestros y que estéis todos bien y pues eso, esperemos que pasemos dentro de lo que cabe estas fiestas lo mejor posible siempre con conocimiento, pero pues eso intentando disfrutarlas dentro de las circunstancias y nada, pues dicho esto, os voy a decir que la compra de esta semana es de Mercadona la hemos vuelto a hacer online porque estas fiestas pues no nos da para más y de abordo también hay un par de cosas un par de cosas contadas que os voy a enseñar ya porque es de congelado así que os lo voy a enseñar lo primero voy así de prisa porque ya es la hora de comer tengo la comida de la peque calentándose entonces en cuanto termine el vídeo pongo a hacer la nuestra que es algo de un poquito de caldo y le doy de comer a la bebé porque hoy pues vamos corriendo todo el día vale, hemos comprado esta cajita, vale, de gambones lo único que de abordo no tengo los precios porque el ticket no sabemos dónde está se ha perdido y son estos gambones, estos langostinos astral que van a ver la cantidad esperaros a ver si la puedo encontrar pero creo que llevaba como un par de kilos creo que la cantidad era un par de kilos no lo encuentro pero eran dos kilos si es que tiene que estar seguro por aquí pero vamos, creo creo pensar que eran dos kilos si no, os lo dejaré por aquí debajo pero creo pensar seguro que son dos kilos es que no encuentro se ve que está allí pero la caja no lo pone y eso, ya hemos sacado unas pocas que se están descongelando para esta noche y esto es para noche buena y para noche vieja la verdad que salían muy bien de precio estaban entre 12 euros y 15 euros para comer mañana hemos cogido este bogavante porque vamos a hacer un arrocito con bogavante y este creo que estaba por menos de 10 euros seguro 9 euros con algo o por ahí y es eso, para hacerlo mañana que comemos nosotros solos aquí en casa un arrocito con bogavante que va a preparar mi marido y luego ya voy a empezar con todo el tema de congelado que solo es una cosita y frío de mercadona de congelado tenemos este preparado de paella y sopa que quiero hacer una sopita de pescado esta semana para comer un día 3 tomatitos de estos de pera para hacer el puré de la bebé que le haremos el domingo el puré de pescado que es el único que nos falta ya por preparar 2 pimientitos verdes vale, para sofritos uno creo que lo va a usar mañana mi marido y el otro es para mí para otra receta creo que es el potaje de garbanzos que también lo necesito 2 pimientitos rojos uno para mí, para el caldo de pescado y el otro para mi marido para hacer el arroz de mañana 500 gramos de zanahoria porque quiero hacer esta semana también una crema de calabaz de zanahoria, perdón todavía tenía pero como voy a usar para la peque y para alguna cosa más pues he comprado para no quedarme sin un calabacín para los purés de la bebé y también para los purés la calabaza esta que viene ya cortadita a trozos que esta creo que sí que pone el precio y esta está a 1,22€ luego seguimos de frío y para esta noche para tener algo más de untar hemos comprado también este quesito de Filadelfia que también nos gusta mucho para ponerlo creo que lo vamos a poner en las cucharitas estas que habéis tenido jaldre el Filadelfia con las las anchoas mi cremita de queso camembert que sabéis que no puede faltar de embutido solo nos hacía falta esto que son las pechugas de pavo vale dos blisters de estos de 200 gramos que sabéis que es lo que mejor nos va a nosotros porque es lo que mejor se nos conserva y no se nos pone malo mini taquitos de estos de jamón porque quiero hacer una noche para cenar un revuelto con judía que tengo ahí congelada y jamoncito y huevo que está súper rico y he cogido pues estos mini taquitos que es con lo que más me gusta a mí hacerlos nosotros es que son un poquito más grandes y para el peque y eso estos me resultan mejor tomatito de este rallado que también nos gusta mucho que como hemos cogido jamoncito pues a lo mejor esta noche también te tostamos un poquito de pan y con jamoncito que ha traído mi marido que ahora os enseñaré y quesito pues perfecto flan de huevo de este de flanera para de de mercadona bueno es que toda la compra es de mercadona y pues eso porque nos gusta y he comprado este para alternar un poco lo de la semana pasada con lo de esta y latillas de estas con galleta creo que de postres solo he cogido esto no sé si habrá algo más si aparece algo más ahora os lo enseñaré de frío también hemos cogido esta pizza de tamaño familiar porque las de tamaño normal ya se nos quedan pequeñas así que hemos cogido esta de tamaño familiar que luego pues nos dos sabéis que le añadimos un poquito de bacon de salami vamos la ponemos un poquito más a nuestro gusto y eso para una de las cenas hemos cogido esta pizza una botellita de esta de lejía al limón vale que sabéis que es con lo que yo friego el suelo de los baños y de la cocina una botellita de estas de amoniaco con detergente ya sabéis que me gusta más la del líder pero como hemos hecho la compra en mercadona y han cambiado el tapón que me gusta mucho más este porque me parece más seguro que el otro de pitorrito así que es eso pues han cambiado el sistema que esto lleva para para poder abrirlo vale lo voy a abrir y luego pues el taponcito no es cierre de seguridad pero mejor que el pitorrito este que tenía mejor un pack de 6 litros de leche semidesnatada calcio porque hoy literalmente eso nos ha terminado así que ya si o si teníamos que reponerla un pack de 6 botellas de agua de esta de broncha les he de decir que la han cambiado y ahora en vez de ser el formato de 2 litros es de litro y medio vale no sé si se va a quedar así o si van a volver a ver de 2 litros pero es que la he comprado online no tenía opción de 2 litros solo de litro o de litro y medio un zumo de naranja para mi marido que sabéis que este sabor es el que más le gusta la limonada de Don Simón que sabéis que casi es un imprescindible porque para algún día para comer y eso nos apetece siempre que nos apetece pues nos ponemos un poco 2 litros de caldo de pescado vale uno para mañana para mi marido para que haga el arroz y el otro para mí para hacer la sopita de pescado para el menú que tengo preparado para el 3 semanas un fideo de este de tamaño mediano que es el que utilizamos para cuando hago la sopa de pescado vale para cuando hago la sopa como hoy que voy a hacer caldo de puchero utilizo el de cabello de ángel y para el de pescado utilizo este un bote de este de lenteja pardina vale del tamaño pequeñito que lo utilizo con con la bebé y lo que no utilizo pues lo congelo y así que este tamaño me va perfecto para ir añadiendole un poquito a alguno de los purés que le doy entre semana un bote este de garbanzos grande que es el que voy a utilizar para hacer el potaje de garbanzos ahora a lo mejor escucháis un ruido de fondo y es que he encendido la campana porque estoy cociéndole una zanahoria a la bebé y entonces pues eso del pao se me estaba empañando ya hasta la puerta digo voy a encender la campana un bote de tomate triturado vale que sabéis que es el que siempre utilizo para hacer los sofritos y demás esta semana hemos comprado de mercadona el pienso para el perro porque pues eso nosotros le solemos comprar los sacos grandes de estos de una tienda que hay por aquí pero si que es verdad que no hemos podido entonces pues para salir del paso hemos comprado este paquete de mercadona me he equivocado y se lo he comprado para junior pero bueno que comérselo se lo va a comer igual una mallita con cuatro cebollas porque ya creo que me queda solo una dos kilitos de patata porque ya también me estaba quedando sin prácticamente estos cuatro purés vale para la bebé que son de plátano mandarina y pera los voy a enseñar bien que eso para algún apuro para alguna vez que salimos a algún sitio o lo que sea pues me los suelo llevar para merendar una bolsita de patatas porque esta noche pues para picoteo sobre todo para el pequeño eso le gusta más y hemos comprado este paquete de patatas de ahí de de mercadona también para el picoteo cal pequeño a nosotros también nos gusta un paquetito de estos de cacahuetes de estos fritos con piel mis magdalenas que estas he de decir que son las que más me gustan las que son redonditas de todas estas son las que más me gustan y eso yo he comprado otro paquete porque ya prácticamente me quedan un par de las otras que en estas he de decir que duran más porque va más cantidad la verdad un paquete de tosta rica para el peque todavía le quedan pero para no quedarme sin pues me acordé y dije mira se las voy a comprar ya y como esto no se pone malo pues ya las tengo una cajita de esta de salva slip de las normales que ya os he dicho en otros vídeos que tanto uséis braguitas tipo normal como tipo tanga sirven igual la cremita que yo utilizo vale de mercadona que va súper bien que es la sisbela reafirm que la verdad que a mi me funciona muy bien ya os lo digo os la recomiendo por si alguna yo tengo la piel grasa pero esta es para todo tipo de pieles y yo bueno yo tengo la piel mixta y la verdad que me va muy bien un fumito de estos de piña solo hemos cogido el de naranja y el de piña porque todavía nos quedaba de melocotón para el peque para aquí y para casa le he cogido estos cuatro panecillos para aquí y para algún día por si le hago algún bocata o algo y luego para esta noche también hemos comprado este cava de codornil pues eso para brindar después de la cena y demás que pues para estas fechas pues siempre nos gusta comprar y por último pues tres platanos que hemos cogido pues eso para el peque y para la bebé tanto para merienda como para el peque para almuerzos y luego os quería enseñar este vino que le regalaron bueno un cliente se lo regaló a mi marido y eso dos par de botellitas de vino tenemos una para nochebuera y otra para nochevieja yo no entiendo de vinos la verdad es que yo me tomo como un dedo y ya tengo más que suficiente pero bueno lo probaremos a ver que tal está y ya os contaré y luego lo que se había comentado también de picoteo para cenar es este jamón que lo ha comprado mi suegra de Mercadona el precio no lo tengo porque la hemos pedido a comprar para ella y de paso pues le hemos pedido que lo comprará de allí y nos ha comprado el jamón también un cuartito de queso de este semicurado que es el que más nos gusta pues eso para hacerlo así a cortarlo y ponerlo esta noche también de picoteo y ya estaría pues hasta aquí la compra de hoy ya veis que ha ido súper rápido porque hoy pues tenemos bastante prisa porque ya voy a ponerme con la comida y nada pues lo dicho al principio del vídeo que os deseo felices fiestas que lo paséis muy bien y que dentro de lo que cabe lo celebremos lo mejor posible y nada pues como siempre os dejo por aquí debajo mi cuenta de Instagram por si queréis seguirme que ya sabéis que es donde estoy más activa diariamente que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo y sobre todo que siempre os lo digo que me dejéis vuestros comentarios que me animan y me motivan un montón y lo más importante que si no estáis suscritos que os suscribáis al canal que si es así activéis la campanita en la opción de todas para que Youtube os avise de cuando suba nuevos vídeos y que son lunes miércoles y viernes a las 3 de la tarde y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!